Una comisión conformada por miembros de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, Dirección Regional de Flor y Fauna, ProNaturaleza y otros sobrevolaron la Reserva Nacional del Alto Purús con el fin de verificar las áreas afectadas por la tal ilegal de madera u otras acciones que perjudiquen la biodiversidad. Bueno, el objetivo principal es a raíz de una reunión que hubo con ProNaturaleza y otras instituciones públicas el 18 de marzo, se ha acordado realizar un sobrevuelo sobre la zona de motivamiento y parte del área del Parque Nacional Alto Purús. Entonces ahora se ha logrado concretizar este hecho gracias a la prueba de ProNaturaleza y el objetivo principal, vuelvo a recalcar, es el control y vigilancia para identificar y verificar actividades, ya sean ilícitas que van a atentar o que están atentando al área, ya sean actividades mineras, extracción ilegal. Se ha visto poquísima actividad dentro de la zona de sobrevuelo, poca actividad referente a extracción ilegal y de otras actividades mineras. Se diferencian los tipos de bosque en los diferentes puntos que se ha realizado el sobrevuelo y a raíz de una información que se está manejando, a raíz de un mapa de deforestación ucayali que ha proporcionado el Minan, el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, en base a este también se ha hecho un sobrevuelo en algunos puntos críticos según el mapa que nos ha proporcionado. ¿Cuántos puntos se han dado en consideración? Cuatro. Cuatro puntos. Sí, que se han dado vueltas para poder verificar un poco, para poder validar la información que nos han proporcionado. Pero corroborando la información vista de lo alto, no se ha podido identificar que haya sido esta deforestación, sino más bien un cambio de tipo de vegetación, más no una deforestación.